Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Fórmula 1 2014, seguimos en el modo recreaciones y vamos a hacer el último evento de la dificultad normal, ahora nunca, en Abu Dhabi dinámico con un Caterham. Acaba entre los 11 primeros para derrotar a vuestros rivales en el mundial de constructores. A tan solo 5 vueltas del final de una intensísima temporada, Marusia, vuestro rival directo o superar la clasificación general. ¿Conseguirás adelantar a los 2 Marusia y quedar un décimo para superar a la escudería rusa en el mundial de constructores? Acaba entre los 11 primeros para derrotar a vuestro rival en el mundial de constructores. Vale, pues vamos con un Caterham y tenemos que adelantar a los 2 Marusia y ya está, no hay más, a ver qué condiciones. Son las últimas vueltas de la temporada, y lo único por dilucidar es la batalla entre Caterham y Marusia en el mundial de constructores. El piloto de Caterham necesita quedar un décimo como mínimo para ayudar a su escudería. ¿Lo logrará? Pues no lo sé, pero vamos, empiezo el décimo quinto. Súpera a los Marusia y acaba 11 o mejor. Vale. ¿Que me saca Bianchi 30 segundos? Quedan 5 vueltas para superar a nuestro equipo rival en el mundial de constructores. Necesitamos que termines entre los 11 primeros. Sí, pero me saca 29 segundos, ¿en serio? ¿Pero que estamos borrachos o cómo? Yo no puedo hacer 5 vueltas. O sea, ¿ván entran todos a boxes o no sé? ¡Qué locura, chaval! Del décimo quinto al décimo primero. En 5 vueltas. Y tengo que quitarle 29 segundos. ¿No drogamos o algo? Joder. Sí, sí, pero es que me lleva 28 segundos. O sea, estamos en las mismas. Bueno, me voy a concentrar. ¿Tendrá que entrar en boxes alguna vez? Si no es imposible, vamos. Pero esta vuelta no va a ser. Quedan 4 vueltas, 4 vueltas para que termine la carrera. 24 con 1, 4 vueltas. Le he quitado 6 segundos. Has hecho vuelta rápida, mantén este ritmo. La distancia con el piloto de atrás es de únicamente 3 segundos. Ya, pero es que no me fijo en la trama. Me fijo en el delante. En Bianchi. O en Bianchi en este caso. Madre mía. Venga, va. Vamos, nos quedan... 4 vueltas. Venga, va. A tope. Hay que estar a tope. Ahí está. A los vértices. 700 metros me saca. Me subo por las paredes, los pianos y todo. Quedan 3 vueltas. Últimas 3 vueltas. Va. Récord del circuito. Me saca 14. No sé cuántas me sacaba antes, pero bueno. Uh, esta curva mejor todavía. Vamos, vamos. Solo pierdes 5 segundos con respecto a Kvyat Mete de presión. Vale, aquí me sacaba un kilómetro. Ahora me saca 800 más o menos. Acá han 3 vueltas. Va a estar ahí, ahí. Muy justo, muy justo. Pero puedo, puedo. Puedo. Ahí, la mala suerte es que no voy a tener que rezar. Pero bueno, no pasa nada. Uf. Me he adelantado 2. Y ahora sí. Décimo segundo. Y en 2 vueltas tengo que adelantar a Bianchi. No hay más. Le voy a pegar una pasada. Va a ser increíble. Va. 14 me sacaba y ahora me saca 4. Le he quitado 10 segundazos. Llego de sobra y me lo ventilo en un momento, eh. En esta vuelta me lo voy a ventilar. Si le quito 10 segundos por vuelta, vamos. Vamos a por Bianchi. No sé por qué digo Bianchi cuando es Bianchi, pero bueno. A ver el combustible. Estándar. No lo voy a poner. Pobre, por mucho que me ponga eso. Lo pondré pobre cuando lo adelante. Va, la detección estaba aquí. Estaba menos de un segundo. Déjame. Déjame. Vamos, Terrese. No me la voy a jugar. Ver despacio, tranquilo. Bueno, ahí sí. Ahí sí, porque tenía el interior. Y me sobra una vuelta. Toma ya. 1'52. Última vuelta. Voy a intentar superar el 1'49. Ese que he hecho antes. Va a estar muy jodido, pero oye. Ya que estamos, vamos a intentar hacer la vuelta rápida, ¿no? El primer sector no ha sido de récord. Pero bueno. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Ahí, ahí he perdido todo el tiempo. Ahí. Pues nada. 1'49.7 va a ser la mejor vuelta. Que no está nada mal. He perdido dos décimas. Con respecto a la vuelta anterior, ¿no? Que no es el mejor tiempo, ¿eh? Pero este tercer sector está yendo mucho mejor. Ah, que me quedo sin gasolina. 1'59. Y sin gasolina. Ya estaba... Ya estaba el coche tirando todo el rato. Caterham ha superado a su rival en el Mundial de Constructores. Todo se ha decidido en las últimas vueltas. En las que su piloto lo ha dado todo por decantar la balanza a favor de su escudería. Perfecto, pues la recreación ahora nunca superada. Nos dan la medalla de plata porque es dificultad media. No la puedo subir. Hasta aquí llega este episodio. Y si queréis ver cómo me desenvolvo en dificultad difícil, nos vemos en la próxima. Adiós.